El presidente municipal Antonio Galifayad inauguró la K-9 Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que integra a 20 canófilos adiestrados en detección de narcóticos y armas de fuego que serán utilizados para blindar a Puebla Capital de los índices delictivos. Constituyen elemento esencial en el ejercicio de las libertades de las personas pero también como uno de los instrumentos que dan sustento a la cohesión social. Por ello, hemos diseñado programas específicos para controlar los índices delictivos y en especial para que las personas se desarrollen plenamente en entornos seguros. Es cierto que la adquisición de tecnología de punta, el incremento de elementos policiales y la profesionalización de los mismos son esenciales para lograr este contenido. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro Santizo Méndez, destacó que esto forma parte de las estrategias en este rubro. Precisó que dentro de los primeros 100 días se lanzó una convocatoria que ayudará a detectar a una policía efectiva. Por ello, se requirió a contratar un equipo especial de Colombia para que realizara el adiestramiento de estos 20 caninos. Cabe precisar que después del corte del listón inaugural, Antonio Gali Fallad realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de la unidad canina. A tiempo presenció un simulacro. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.